Anteriormente, un joven de secundaria descubrió a una chica vampiro, quedó encantado por la libertad de la noche y lo que ella le mostraba, se decidió a convertirse en uno, pero para ello debía enamorar a la vampira y dejar que tome su sangre, pero él nunca se había enamorado, en su aventura son descubiertos por Seri, otra vampira, quien ataca a Nasuna, ya que el juego de ambos ponía en peligro la identidad de todas, y ahí es donde nos quedamos. Con ustedes, la segunda parte del resumen de Yofukachi Nouta, lo prometido es deuda, llegaron a los 4.000 likes en la primera parte, por eso estoy aquí, si les termina gustando este video, no olviden compartirlo y suscribirse, además que, si quieren una tercera parte, deberemos llegar a los 10.000 likes, sé que son capaces, no los entretengo más, y pasemos con este resumen, espero que lo disfruten. La vampira le comenta que se ha vuelto famosa, por no tomar la sangre de su mano sin volverlo un sirviente, lo cual iba contra las reglas, Nasuna le dice que eso no le incumbe, la intrusa le dice que si no lo convertirá, no pueden dejarlo vivir, y así se abalanza contra el humano. Nasuna la detiene con una patada, pero la chica le dice que ya lograron su cometido, y así una mujer vestida de negro toma a Yamori en sus brazos, y se lo lleva volando, mientras Nasuna patea a la intrusa y le pregunta dónde fueron con Yamori. La desconocida lo lleva a un balcón, donde otras tres mujeres lo esperaban, todas hablan con él, todas hablando de él y observándolo. Una de ellas le dice que escoja a cualquiera, para que se encargue de volverlo un vampiro, ya que al saber cómo funcionan los vampiros, se vuelve una amenaza para ellas, y no puede seguir siendo un humano. La mujer se llama Irata Niko, la de Flequillo, Susuchiro Hatsuka, y la colegiara Hokahobe Midori, quien lo trajo es Onda Kabura. Sin embargo, Yamori le dice que está bien con Nasuna, dejando a todas sin palabras. Las chicas le piden que lo piense bien, estaban rechazando mujeres con una gran sensualidad, y así lo obligan a sentarse para hablar, cada una trata de enamorarlo a su estilo. Niko quiere llevarse mejor con él y lo trata de forma cercana, lo que agrada a Yamori, quien le dice que es parecida a Nasuna, por lo que Niko enfurece. Tal parece que Nasuna no es muy querida en el grupo, ya que los vampiros deben crear sirvientes y expandir su linaje, pero Nasuna va en contra de todo eso, nunca se ha enamorado. Mientras ellos charlan, Nasuna y Seri, la otra vampiro, discuten. Seri le dice que intervinieron ya que Yamori pone en peligro su existencia, puesto que ella no quiere convertirlo en vampiro, ya que no se enamora. Nasuna le dice que el enamoramiento llegará con el tiempo, lo cual Seri no entiende y le dice que les deje el trabajo a ellas. Y mientras eso pasa, Midori trata de seducir a Yamori, pero es rechazado, fríamente, por primera vez en su vida. Niko le dice que escoja de una vez, o tendrán que matarlo, si les hace perder el tiempo. Pero Yamori dice que sí desea ser un vampiro, por eso está junto a Nasuna. Él solo quiere enamorarse de Nasuna, y cuando grita eso, justo llega y se queda paralizada por la vergüenza. Luego de ayudarla, Nasuna planea irse, pero Niko la detiene para hablar. Onda interviene y le explica que nunca se ha enamorado ni tiene un plan, que había en ese chico que lo hacía tan especial. Para descubrirlo, invita al chico a visitarla cuando Nasuna no esté, una táctica sucia para enamorar, pero que era válida. Nasuna toma su mano y la aplasta, advirtiéndole que no tome a su presa o la matará. Niko detiene la pelea, pero dice que Onda tiene un punto. Nasuna nunca se ve interesado en crear sirvientes, y pasar tiempo con un humano ponía en peligro a todas. Si no hacía algo, ellas se encargarían. Yamori interviene y les explica que hizo un trato con Nasuna, donde le daría su sangre y ella dejaría que se enamorara a libertad. Con esto, las chicas entienden por dónde va. Era un enamoramiento discreto. Deciden darse por satisfechas y los dejan ir en esta ocasión. Yamori dice que no se preocupen, se enamorará sin importar cuánto tiempo tome. Niko lo detiene un momento y le explica que no funciona así. Él solo tiene un año para enamorarse, de lo contrario nunca podrá hacerlo. Una vez dicho eso, se despiden para irse. Aunque antes, Nasuna le da un beso a Yamori que tuvo pendiente por el masaje, lo que dejó en shock a las chicas. Al final, todas brindaron porque Nasuna posiblemente consiga su primer sirviente. Luego de esa noche, Yamori le cuenta los detalles a Akira, quien le hace entrar en razón. Si en un año no se enamora, pasará a volverse un humano que sabe de vampiros, por lo cual deberá matarlo. Esto hace entrar en pánico a Yamori, quien le pide consejos. Después de su charla, Akira vuelve a su casa, donde se topó con un chico tirado en las escaleras. Este es Seki Mahiro, su otro amigo de la infancia, con quien pasaba tiempo junto a Yamori. Él estuvo madrugando recientemente por una chica, con quien solo podía encontrarse de noche. Akira de broma le dice que es una vampira. Al final, cambian de tema y hablan sobre su antigua amistad con Yamori, quedando en volverse a juntar un día. Y así, al final de las clases, Mahiro se va rápido para encontrarse con la desconocida mujer, de una increíble belleza y esbelta figura. Por otro lado, Yamori se quedó pensando en su inminente muerte. Se topa con Seri, quien lo detiene, interesada en beber su sangre ya que Nasuna dijo ser deliciosa. Sorprendentemente, Yamori le cuenta su problema. No sabía cómo enamorar a Nasuna, ya que ella no pone de su parte, y él no sabe qué es el amor. Lo que avergüenza a Seri, Yamori realmente era un completo novato, así que le da algunos consejos. Más tarde, Yamori va e invita a Nasuna a una cita, pero esta lo rechaza por estar jugando videojuegos. El molesto le apaga la consola y la obliga a acompañarlo. Van a ver una película romántica, la cual desagrada por completo a Nasuna. Luego a comer y platicar, lo que tampoco le gusta. Nasuna se da cuenta que alguien lo había aconsejado. Le quita la nota y se percata que fue Seri. Molesta, se va y Yamori vuelve solo a su casa. Mientras Nasuna está jugando, le da hambre, así que piensa en cómo trató a Yamori y vuelve para continuar con la última parte de la cita. Comer mientras ven un escenario nocturno, donde Nasuna planea beber la sangre de Yamori, y le dice que sigan haciéndolo de siempre, ya que también es como una cita. Pero a Yamori no termina de convencerle la idea. Al llegar al lugar, se dan cuenta que había una feria y estaba repleto de personas. Yamori pierde de vista a Nasuna y se pone una máscara para buscarla, y así no se ha reconocido por algún compañero o estudiante de su colegio. Sin embargo, Mahiro-kun lo reconoce aún con esa máscara y los saluda. Nasuna se topa con el resto de vampiras quienes la critican por perder de vista a Yamori. Yamori y Mahiro conservan su amistad de cuando eran niños, y Yamori tiene bastante idealizado a Mahiro. Lo considera el chico perfecto y que ambos sean amigos es muy gratificante. En eso, son interrumpidos por Akira, quien le dice que le da náusea a su conversación. Akira le dice a Mahiro que Yamori también está saliendo con una chica de noche. Justo entonces, Mahiro le llega una llamada de su cita, y le agradece a Yamori por darle el coraje con su ejemplo. Al final, los tres se separan y van por sus caminos. Nasuna observa la cita de Mahiro, puesto que es otra vampira, diciendo que es una chica sedienta. En eso, llega Yamori y lo toma de la mano para no perderse. Así, ambas parejas pasan su cita juntos. Cambiamos a Seri, quien observa su móvil molesta por la gran cantidad de mensajes que le llegan, de tipos que se enamoran de ella y terminan obsesionados. Aunque sería fácil deshacerse de ellos matándolo. En eso, ve a Yamori y se lanza a abrazarlo, pero es recibida por una patada de Nasuna. Luego de una pequeña pelea, Seri dice que no importa, solo quería hablar, pero ya se iba. Un mensaje le llega y se disgusta. Yamori la detiene y le pregunta si en serio está bien. Ella le dice que sí, solo trataba de engatusarlo. Para Yamori no es verdad, Seri en serio parecía estar preocupada. De esa forma, ambos van a un karaoke, donde Seri le confiesa que es muy popular, pero eso no es del todo bueno y le causa muchos problemas. Él le dice que la entiende, también solía ser popular en su escuela. La verdad que los harem solo funcionan en el anime. Si fuera la vida real, sería todo un martirio. Seri le dice que tiene razón y se divierte en cantando, pero Yamori no se sabe la canción, así que eligió una antigua, la cual termina gustando a Seri por su letra. Mientras conversan, un desconocido golpea fuerte la puerta. Se trataba de uno de sus fanáticos. Este tipo de personas padece de menjera, un problema emocional que los vuelve dependientes y obsesivos de una persona. Yamori le pide que se haga cargo y deje de hablar. Ella le dice que solo debe dar la atención y será. Cuando lo saluda, la persona se oculta, pero sigue allí, lo que pone de nervios a Yamori, quien se percata que tal vez esa sería su preocupación. ¿Qué hará con esos tipos para despejar sus problemas? Seri le dice que no quiere hablar de eso ahora mismo. Si llegan a ser una molestia, solo los matará. Yamori la detiene diciendo que no es justo que mate a las personas a quien impresionó y dejó en ese estado. En eso, el tipo interrumpe preguntando si pelean por su culpa. La tensión se siente en el ambiente y Seri termina cansándose. Se lanza a matar al tipo, pero Yamori lo defiende y le dice que no lo matará. A Seri le da igual matar a ambos, así que escapan juntos. En el callejón, el desconocido le pregunta qué relación tiene Yamori con Seri. Él le dice que nada y le devuelve la pregunta. El desconocido tampoco sabe la respuesta, por lo que Yamori le pregunta si acaso gusta de Seri. Y si es así, que les cuente sus preocupaciones antes de que ella los encuentre. El hombre se llama Kun, quien un día su novia de preparatoria le terminó y estuvo bebiendo toda la noche. Hasta que se topó con Seri, quien lo trató de forma amable. Por su parte, Seri sentía que el amor era como estar ciego y tener a decenas de tipos ciegos detrás suyo era divertido. Pero el desconocido era diferente. A Kun considera el amor como fallas en el cerebro. Es verdaderamente como una ceguera, puesto que la dopamina que genera el amor es como una droga. Por eso la gente se vuelve obsesiva. Desde que terminó con su novia se dio cuenta de eso y ahora se siente más libre. A Kun le confiesa a Yamori que se sentía muy bien pasando tiempo con Seri. Hablar, jugar o tocarse lo hacían feliz. No le importaba ser el segundo o el vigésimo en su lista de chicos. Solo quería pasar tiempo con ella. Pero se fue alejando y empezó a pensar que ella lo odiaba. Yamori le dice que en efecto, ella lo odia. Pero también odia a todos los chicos. Solo no le gusta estar cerca de ellos. En eso, Seri llega amenazando con matarlos. Antes le confiesa que es una vampira y que iba a volverlo su sirviente. Pero se arrepintió. Y justo cuando decide atacar, cae desde el cielo Nasuna para detenerla. Nasuna le dice que es la primera vez que la ve actuar así. Por lo que Yamori se percata que ella nunca ha matado como se jacta. El hombre pide perdón. Dice que todo es su culpa. Nunca debió enamorarse, ya que Seri y él solo son amigos. Entonces, Seri confiesa que no se acercó con intención de enamorar a Kun. Simplemente le gustaba pasar tiempo con él y divertirse. Estaba cansada de tener que enamorar a todos. Pero por su naturaleza, terminó enamorando a Kun. Yamori le pide a Nasuna que la suelte. Seri se disculpa y le dice que pretenda que nada sucedió. Para Yamori, eso no tiene sentido. Antes quiso matarlo y fingir que nada había pasado. Se da cuenta que la verdadera obsesiva es Seri. A Kun no es agresivo, pero ella no quiere perderlo y por eso quiso matarlo. Seri es la verdadera mala. Así que les aconseja hablar como amigos. Entonces, Seri se acerca y le dice que no pueden pasar tiempo juntos. Ya que los humanos solo pueden ser comida o sirvientes. Pero mientras dice eso, recuerda lo bien que la pasaron juntos. Y termina llorando diciendo que hoy se despedirán. Aunque al poco tiempo se arrepiente ya que no quiere dejar de ser su amiga. Entonces, a Kun le pide que lo convierta en vampiro. Para así seguir divirtiéndose juntos. Le agradece por preocuparse por su destino. Pero ahora dejaría de ser humano. Y así, Yamori observa como Seri toma la sangre de a Kun. Al final de la noche, todos se reúnen en el karaoke para divertirse. Ahora estaban juntos y no parecía estar mal. Nos muestran entonces que la canción que Yamori puso se llamaba No me enamoré. Yamori se quedó pensando en a Kun. Después de convertirse en vampiro, no parecía haber cambiado. Hablando de él, termina topándoselo. Y ahora se había vuelto más cool y atractivo. Además que su vista se había curado. A Kun le agradece por haberlo ayudado. Le dice que no se preocupe. La amistad se puede convertir en romance. Y tal vez él también consiga enamorar a Nasuna. Además, le dice que siendo vampiro ha despertado tres grandes deseos. La comida, el sueño y el sexo. Este último parecía prescindible. Sin embargo, al ser un vampiro se ha vuelto una necesidad. Lo necesita para despertar más variedades de la vida. Le dice que es complicado de explicar y luego se despide. Sin antes decirle que también despertó un deseo por beber sangre. Le aconseja subirse a la casaca y ocultar su mordida. Ya que es muy explícito y despierta su instinto. Tras eso, Yamori le hace caso y va con Nasuna. Quien por alguna razón lo ve mucho más atractivo. E incluso le ofrece hacerlo. Al final van a pasar tiempo a un manga café. Donde Nasuna le coquetea un poco y luego se dispone a comer. Pero se avergüenza de ver a Yamori bajarse a la casaca. Le dice que ella quiere hacerlo. Parece ser que es más lujurioso ocultar ciertas cosas. Vamos, que para los vampiros las mordidas son eróticas. Al final de la noche, Nasuna termina tomando su sangre como siempre. Pasamos con Midori, quien trabaja en un med café. Una noche una compañera se ausenta al trabajo. Midori piensa en pedirle ayuda a las chicas. Pero terminarían opacándola. Por lo que necesita a alguien impopular. Justamente alguien como Nasuna. Esto la ofende pero termina aceptando por petición de Yamori. Además, Midori piensa que es una buena oportunidad para enamorar a Yamori desde que la rechazó. Así que le dan la bienvenida como cliente. Nasuna es mala en esto. Hasta que le dicen que ahora paga y le pone esfuerzo. El tiempo pasa y una chica se le acerca. Es Arisa, otra maid del café. Ella habla con Yamori. Le dice que Midori es muy popular. Su apariencia y personalidad le hicieron tomar el puesto número uno. Antes Arisa ocupaba ese lugar. Termina la jornada y se sientan a beber algo. Entonces Midori toma su celular para tomar una foto. Y recibe un mensaje de una supuesta foto suya. Se reúnen y observan la foto detenidamente. Yamori le dice que no se tratan de las fotos de Midori. Sino de Arisa. Puesto que hay otras donde salen parte de su uniforme. E incluso algunas con su cara. Midori entonces le pide ayuda a Yamori para encontrar al mirón. Él acepta pero se queda pensando en cómo encontrarlo. Entonces es sorprendido por Arisa. Quien lo atrapa viendo sus fotos y bromean un poco. Ella le agradece por ayudarlo. Yamori se queda mirando la sala. El mirón debió tomar la foto desde la ventana. Arisa le dice que se va a cambiar. Entonces Yamori sale. Junto a Nasuna investiga. Se dan cuenta que la puerta al balcón está cerrada. Y la única forma de subir es desde afuera. Pero era imposible escalar. Solo alguien que pueda volar podría llegar a ese lugar. Nasuna piensa que es Midori la culpable. Pero Yamori lo niega. Y mientras hablan, Arisa abre la ventana. Nasuna le explica la situación y luego hace una prueba de foto. Yamori le toma una foto desde afuera a Nasuna. Pero esta sale muy fea. Esto se debía al tipo de vidrio y la posición. Yamori se queda pensando en que las fotos de Arisa son muy perfectas. Y le dice a Nasuna que quizás encontró al culpable. Yamori llama a Midori para decirle que está cerca del culpable. Sin embargo, no está seguro de que puedan atraparlo ese día u otro día. Ya que tal vez no aparezca. Por eso lo más crucial es atrapar al culpable cuando esté solo. De esa forma, manda a Nasuna cumplir con su parte del plan. Ella trae a Arisa al cuarto. Y se despide diciendo que es la última en salir. Dentro de un casillero estaban Midori y Yamori juntos. Midori quería conquistarlo. Pero Yamori se preocupa por contarle el plan. Diciendo que las fotos fueron tomadas fuera del horario de atención. Y no había ningún cliente cerca. En eso, la ventana se abre. Los dos salen del casillero para ver a Arisa acomodando su cámara. Y Nasuna desde afuera le toma una foto como evidencia. ¿Por qué se tomó esas fotos y las hizo pasar por un mirón? Ella se disculpa. Yamori dice que se dio cuenta porque las fotos eran muy buenas para ser tomadas por un mirón. Y además, no había ninguna foto explícita. Arisa procuró no mostrar más de lo debido. Eso era muy precavido para un mirón. Yamori insiste en saber por qué lo hizo. Y Midori le explica. Arisa antes era la número uno. Se tomó esa foto para aumentar su popularidad. Todo eso fue por aprobación social. Eso era enfermo. Al escuchar eso, Arisa dice que renunciará al trabajo. Pero Midori la detiene. Le explica que está bien y que no es la única que lo hace. En realidad, todas las chicas están allí por aprobación social. Lo que Arisa había hecho estaba dentro de lo normal. Puesto que todos los humanos en cierta parte son enfermos. La noche termina. Y otro día, mientras Yamori tomaba un café, llega Arisa a saludarlo. Esta vez como una clienta. Y es recibida bien. Le confiesa a Yamori que tenía una obsesión por su belleza y las fotos. Pero Midori con sus palabras ayudó a superarlo. Y para recordar ese momento, todos juntos se toman una selfie. Pasamos un momento con Akira, quien repite su rutina diaria. Era una estudiante con honores, considerada por sus maestros. Pero ella fingía. Esa faceta controlaba su vida. Prefería ser como en el pasado y jugar con sus amigos. Un día, una compañera se le acerca. Era Sakura Akasura. Quien le pregunta si ella es amiga de Yamori y también si le gusta. Akira le dice que no. Entonces, Sakura le dice que está enamorada de él. Y necesitaba unos consejos. Akira le dice que le irá bien. Es una chica linda e inteligente. Ambas conversan un poco más y se despiden. Unos días después, en el mismo lugar, Akira escucha como Yamori se reúne con las amigas de Sakura. Quienes lo critican por haber rechazado a Sakura y seguir actuando tan amable. ¿Acaso no tenía emociones? ¿O no entendía a Sakura? Yamori se siente como alguien extraño. Y Akira reconoce que es su culpa. Pero se queda congelada por el miedo. Y cuando trata de disculparse con Yamori, él ya se había ido. Ella quería disculparse y preguntarle muchas cosas, pero no tuvo el valor. Volvemos con Yamori, quien una noche se topó con un ebrio. Este hombre resulta ser su tutor de clases, pero estaba muy pasado de copas. Así que decide ayudarlo dándole algo de agua. Era un profesor bastante estricto, de los que te responden de forma cortante en clases y te dejan callado. Pero ahora no parecía nada esa imagen. Él le dice que de noche deja de ser un profesor, pero le pregunta por qué dejó la escuela. Y Yamori le dice que por ser aburrida, el profesor lo entiende. Le dice que está contento por Yamori y había dejado de esforzarse a ser el estudiante de honores. Él se había dado cuenta que a Yamori no le gustaba esa vida. También le confiesa que él odia a los estudiantes y a los adolescentes. Son unos cabezas huecas problemáticos. Pero aún así, le enorgullece su trabajo. En eso llega Seri, quien coquetea con el profesor mientras Akun se pone celoso. Le dice que no es un estudiante y solo le gusta vestir así. Por lo que el profesor acepta darle su número. Al final, llega Nasuna, quien bromea con ser la madre de Yamori. La conversación termina con el profesor dándole la confianza a Yamori. De si algún día quiere volver a la escuela, él lo ayudará. También le pregunta por Mahiro, quien últimamente estaba llegando tarde y se dormía durante las clases. Yamori promete hablar con él y se despiden. Otra noche, Yamori llega a casa de Nasuna, quien había comprado nuevas cosas y artefactos para su tienda del sueño. Gracias a la plata que ganó siendo Maid, por lo que envía a Yamori a buscar clientes. Pero este tenía miedo de ser confundido con un acosador. En su caminata, ve a una mujer cansada en un puente. Ella al verlo, le pregunta si busca algo de ella. Yamori le dice que quiere hablar con ella porque parece cansada. Al final, la mujer se lo lleva a un café, creyendo que la estaba cortejando. Ella lo molesta diciendo que la había ilusionado y que estaba sola últimamente. Cuando Yamori le explica que solo quería llevarla a una tienda del sueño. Ella cree que quería hacerlo, pero al final le aclara que solo es un trabajador. La mujer lo asusta, diciéndole que los menores no pueden trabajar, y menos a esas horas. Pero no lo iba a acusar. Siguen conversando y la desconocida le dice que trabaja como una detective. Esta vez buscaba un desaparecido, llamado Akiyama Akito. Sus amigos lo conocen como Akun. Al ver esa foto, Yamori los reconoce y la mujer se percata de su reacción, acercándose amenazantemente. Pero lo deja ir y le pide disculpas, para la siguiente que trata de cortejarla de mejor forma. Tal parece que está complacida de haber conocido a Yamori. En otra noche, grupo de amigos se reúne en la escuela. Cuando Yamori y Mahiro se encuentran, este le pregunta si está todo bien. Ya que últimamente ha estado durmiéndose en clases y le cuenta que fue el sensei quien le preguntó. Mientras habla, llega Akira. Todo fue un plan de Mahiro para pasar tiempo como cuando eran niños. Ya que tenían miedo de que en algún momento dejen de hablarse. Y deciden buscar a los 7 misterios de la escuela. Referencia a Hanako-kun. Ya que eso los ayudaría a recuperar el tiempo perdido. Al buscar a Hanako en los baños, Mahiro asusta a Akira. Y así, se pasan la noche probando misterios. E incluso sobrepasan los 6 hasta llegar a los 8 misterios. Parecía que había acabado y se divirtieron bastante. Pero Mahiro dice que hay uno más. El profesor que desapareció hace 10 años. Y aparece cada tanto en las aulas. Por eso suben a uno de los salones para ver si era cierto. Y cuando Mahiro abre la puerta convencido de que no hay nada. Allí estaba parado una figura tétrica descansando. Este hombre voltea a verlos. Y se pregunta que hacen estudiantes a esas horas de noche ahí. El grupo de 3 se quedaron congelados al ver al desconocido. El hombre se acerca amenazante. Diciendo que era malo que estén allí. Él trataba de controlarse. Hoy era el último día y decidieron aparecerse. Fija su mirada en la mujer y dice que son lo mejor. En un instante se abalanza sobre Akira. Y la rincona contra la pared. Ella grita de miedo. Mientras el hombre con una cara desesperada tartamudea. Y grita por qué debieron aparecer justo en la última noche. Yamori lo sabía. Ese hombre era un vampiro. Y tomando una silla se la estrella en la cara. Yamori no entendía que ha sido un vampiro en ese lugar. Y también no es como los que conoce. No es atractivo. Está sucio y parece estar sufriendo de mucho dolor. El desconocido les pide que se apuren en huir. No podía controlar el impulso. Se escuchan unos pasos. Y una voz familiar aparece. Era la detective quien saluda a Yamori. La mujer observa al hombre que pide auxilio o gritos. Quien ve a la mujer. Si puede resistirse se lanza sobre ella. Yamori le advierte pero ella no parece importarle. Y extiende sus brazos para que tome su sangre. Pero el hombre continúa gritando de agonía tras beberla. La detective se levanta y le pregunta a los chicos qué saben acerca de los vampiros. El hombre escupe la sangre y no entiende por qué sabe tan asquerosa. La mujer entiende la situación. Él había desaparecido hace 10 años porque se convirtió en un vampiro. No ha comido ni una sola vez desde entonces. Yamori no entiende por qué trató de tomar la sangre de Akira hace un momento. La detective le explica que estaba llegando a su límite y su aparición lo descontroló. Yamori pregunta al vampiro por qué se resistió a tomar sangre. Y la detective le dice que no haga preguntas sin sentido. ¿Quién diablo desearía volverse un vampiro por voluntad propia? Le pregunta lo mismo al hombre. Él no sabía de la existencia de los vampiros. El hombre no sabía que se volvió un vampiro. Solo despertó ese instinto de beber sangre. Esa mujer lo había engañado. Él se enamoró de ella y sin darse cuenta lo volvió un vampiro. La detective lo consuela y le dice que se alegra de haberlo encontrado. Y que era valiente por haber controlado sus impulsos vampíricos. Le da un anillo y le dice que lo dejará morir como un humano. El hombre estalla en grito de dolor. Ella trata de calmarlo y le pide que no suelte el anillo. Los gritos se detienen. Y le dice que debía estar solo durante mucho tiempo. Sin nadie que lo acepte. Sin nadie que lo elogie. Pero ella lo aceptará. Y lo ayudará a morir como un humano. La mañana llega y el hombre se desvanece en cenizas. Yamori no entiende lo que ha pasado. La detective dice que el hombre ha muerto. El profesor que desapareció hace 10 años murió como un humano. Aunque de igual forma, humano no moriría esa noche. Pero ella se encargó de matarlo. La detective revela su nombre. Uguiso Anko. Quien ya tiene experiencia con los vampiros. Los cuales son una de las razones principales de las desapariciones. Entonces, Yamori le interrumpe. Gritándole de por qué había matado a ese sujeto. Si igualmente iba a morir ese día. No había necesidad de matarlo. Tal vez había una forma de dejarlo vivir. Anko lo toma de la cazaca y lo levanta. Le explica claramente las cosas. Ese hombre vivió su vida preocupándose. Y asustado sin saber en qué diablo se había convertido. Se consideraba un monstruo. La verdad es que Yamori no sabe nada de vampiros. Y le advierte que no dejará que su estúpido sueño se vuelva una realidad. Luego lo suelta y se despide. Porque hay muchos casos de los que debe encargarse. Invita a los tres chicos a ir a su oficina si tienen alguna pregunta. Luego de esa noche, el grupo se fue en silencio. Y no conversaron nada durante todo el camino. Yamori se cuestiona si en verdad sabe algo de vampiros o no. Sin embargo, uno de ellos fue a buscar a la detective. Sé que Mahiro tenía algunas preguntas que hacerle. Mahiro le comenta a Anko que no sabe nada de los vampiros a diferencia de sus amigos. Y quería que ella le contara. Anko acepta contarle lo temido que pueden ser los vampiros. De igual forma, Yamori no dejaba de pensar en el accidente. Necesitaba hablar con Asuna y preguntarle de los vampiros. Él no sabía nada. Solo la parte buena, lo hermosas, amorosas y racionales que podían ser. En eso, Nasuna llega a su casa ansiosa por beber su sangre. Y cuando le dice que está a punto de enloquecer, Yamori recuerda al otro vampiro. Y aparta a Nasuna lleno de miedo. Ella se da cuenta de esto y le dice que le cuente su problema. Pero solo le importa el que no la llevara a su divertida aventura. Dice que es culpa del vampiro por no beber sangre. Pero lo que preocupa a Yamori es que Nasuna pueda llegar a ese punto. Ella le dice que solo le dé sangre más seguido y no pasará nada. Luego dan un paseo donde Yamori le cuenta todo lo que sabe. Parece que incluso Nasuna desconoce varias cosas de los vampiros. Al final, Yamori en vez de pensarlo fríamente, solo se avienta al peligro diciendo que afrontar sus miedos es lo mejor y deja a Nasuna volver a tomar su sangre. Y ella llega a sentir que Yamori sigue teniendo miedo. Otra noche pasa. Mahiro llama a Yamori para reunirse. Este nota su voz diferente. Era extraño en él no escucharlo alegre. Pero cuando lo ve, tenía una gran sorpresa a lo que le alegra. Ambos viajan en una bicicleta a entregar ramos de flores a sus clientes. Una de ellas, una hermosa mujer en vestido, de la cual Yamori queda embobado. Ella lo disculpa por ser un adolescente. Mahiro le dice que si quiere ver, debe ser más discreto. Al final, Yamori se alegra porque Mahiro no está afectado y se la pasa la noche entregando flores. El viaje termina y Mahiro le dice a Yamori que la noche es divertida y los adultos parecen disfrutarla. Cuando él sea grande, quiere vivir lo mismo. Claro que junto a él y a Akira. Entonces le pregunta por qué quiere volverse un vampiro. ¿Acaso no podía divertirse sin tener que ser uno? Mahiro sabe lo difícil que fue para Yamori fingir y adaptarse. Estuvieron alejados durante un tiempo y dejaron de hablarse. Pero al ver a ese vampiro estuvo lleno de miedo. Le pregunta a Yamori si ese era un vampiro. Él trata de explicarle que era diferente y Mahiro insiste, diciendo que Akira pudo ser asesinada. ¿Acaso Yamori deseaba volverse uno? Le pregunta qué quiere hacer una vez que se convierta en vampiro. Los vampiros son criaturas que engañan a la gente y beben su sangre para vivir. Solo le habían mostrado cosas divertidas a Yamori, pero no la verdad. Yamori se cuestiona por qué quiere volverse un vampiro. Ahora tenía la libertad que buscaba. Tampoco lo hacía por Nasuna. Entonces, ¿qué deseaba? Mahiro lo sacude pidiéndole una respuesta. ¿Acaso tiene pensado engañar y beber la sangre de los humanos? Si no lo hace, entonces perderá la cabeza y terminará como ese otro vampiro. Al final, Yamori le pide tiempo para pensar y al volver a su casa, lo único que hace es abrazar a Nasuna. Yamori se puso nervioso al estar solo con Nasuna en su cuarto. Ella le pregunta qué sucedió con Mahiro. ¿Acaso había cambiado de opinión? Ella lo entendió sin tener que beber su sangre. Estaba preocupado. ¿Acaso prefería renunciar a ser un vampiro y elegir a sus amigos? Yamori le dice que sí. Él no supo decir por qué deseaba ser un vampiro. Y tras pensarlo, él desea ser uno para ser libre en la noche y disfrutar de lo que tiene. Solo habían juegos y diversión. Pero ahora hay un peligro real. Eso incluye a sus amigos y no quiere que les pase nada. Ahora se ha vuelto a divertir con sus amigos sin tener a la noche. Es por eso que prefería abandonar la idea de ser su sirviente. Pero aún así, ella podría beber su sangre. En eso, Nasuna parecía desanimada. Al ver esto, Yamori no lo entiende. Se siente extraño. Nasuna le confiesa que le mintió. La noche no es tan divertida. Lo que hace especial a la noche es librarse de la monotonía de la vida. Pero si repetías una y otra vez lo mismo, incluso a la noche perdía su esencia. Nasuna lleva 10 años siendo vampira. Ser un vampiro se volvió aburrido. Yamori le pregunta por qué no le mostró la parte negativa. Y Nasuna le dice que simplemente no lo hizo. Al final, se prepara para irse, pero Yamori la detiene. Al verlo de cerca, Nasuna se acerca a su cara. Solo para almer su cuello e irse. Diciendo que no son más que amigos. Yamori se queda pensando en las palabras de Nasuna y su advertencia. Que no se convierte en un vampiro. Yamori sigue pensando en qué es lo que quiere. Pero para decidir, necesita saber más de los vampiros. Y la única persona a quien puede preguntarle es a Anko. Por eso la llama para reunirse con ella. Quien nota que está nervioso y no le gusta hablar. Ella cree que Yamori la llamó porque quería ir a beber juntos y comenzar una relación. Cosa que él niega. Al final se disculpa y al parecer hablaba en serio. Pensó que sí le iba a cortejar. Después de todo, deciden caminar mientras charlan sobre vampiros. Anko le dice que había intuido su deseo de volverse uno por su forma de actuar. Y el hecho de que tiene marcas de dientes en el cuello. Le dice que no lo estaba vigilando. Pero luego le suelta mucha información personal. Como si lo hubiera doxiado. Asustando a Yamori. Yamori le pregunta por qué está en contra de los vampiros. Y Anko no entiende su pregunta. Los vampiros son un peligro para las personas. Ella entiende que los humanos se hacen daño entre sí. Pero no puede permitir que entes inhumanos o antinaturales sean los que lo lastimen. Los vampiros solo causan angustia. El otro vampiro es un ejemplo. Yamori trata de defenderlo diciendo que no tomó sangre. Anko le dice que es cierto. Ya que mantuvo su dignidad humana. Le pregunta a Yamori si podría hacer lo mismo. Desde que se vuelve un vampiro. Sentirá un deseo incontrolable de beber sangre. Y si jura no hacerlo. Sufrirá agonía durante 10 años hasta que muera. Por suerte si Yamori no se ha enamorado aún. Aún después de darle tanta sangre a su vampiro. Eso significa que no se convertirá en uno. Lo cual alegra a Anko ya que no tendrá que matarlo. Pero le preocupa saber de qué lado está. Vivirá como un humano o seguirá tratando de ser un vampiro. Si decide seguir el camino de la humanidad. Ella le enseñará todo para defenderse. E incluso dejará que la use como quiera. Hasta será capaz de matar a todos los vampiros que traten de hacerle daño. Pero Yamori se niega. No quería que dañaran a las vampiras. Él cree que comparten rasgos humanos. Entonces Anko se ve forzada a llamar a la policía. Y acusa a Yamori para que deje de salir de noche. Al escuchar esto Yamori se asusta y huye. Molesto por no alcanzar a preguntarle nada. Ve a lo lejos una patrulla y decide esconderse en un tobogán de juguete. Él se queda pensando en todo lo que hablaron. Hasta que una conocida llega. Era Atsuka. Otro de los vampiros. Atsuka lo lleva a su hogar para ocultarlo. Donde son recibidos por otros sirvientes que se ponen celosos por la presencia de Yamori. Atsuka le pide que lo espere ya que deben tomar una ducha. Mientras Yamori sigue pensando en lo que habló con Anko. Aunque no llegaran a ningún punto. Atsuka le pide entonces que le alcance la toalla. Y cuando Yamori se la va a dar. Se percata que es un hombre. Le pregunta por qué actúa como mujer y por qué viste ropa de mujer. Y él le dice que porque le gusta. Atsuka le pide tomar algo de su sangre por haberlo dejado estar en su casa. Pero Yamori se niega ya que estaba algo confundido. Y lo dejan ahí. Yamori se alegra que Atsuka sea feliz actuando como es y viviendo como le plazca. Mientras tanto conversan de temas amorosos. Atsuka recibe una llamada y le comenta a Yamori que las cosas no andan nada bien. Puesto que Nico estaba furioso contra Nasuna. Y esta vez la obligaría a hablar seriamente. Sucede que Nasuna llegó a donde Nico para decirle que perdone a Yamori. Aunque no desee ser un vampiro. Nico enloqueció y golpeó la mesa. Fue Midori quien le pasó toda esta información. Nasuna está tratando de protegerlo. Ella le dice que no tiene ninguna regla para ese tipo de casos. Pero ciertamente los vampiros son más severos con su especie. Por lo tanto esta vez Nasuna es quien está en peligro. Atsuka detiene a Yamori antes de que se vaya. Y le dice que lo convertirá en su sirviente. Ya que Nasuna es casi imposible que se enamore de él. Y él no parece saber nada de amor. Atsuka lo entendía ya que también es un hombre. Y tiene la habilidad de lavarle el cerebro para que se enamore de él. Y promete tratarlo bien. Pero Yamori se niega. Ciertamente él no entiende a Nasuna ni tampoco a Atsuka. Pero quiere seguir intentando enamorarse de Nasuna. Al final Yamori se va de su casa. Y trata de ir con las otras vampiras a pie. Pero los policías de antes lo encuentran. Él huye lanzándose del puente. Y cuando ellos van detrás suyo. Este había desaparecido. Puesto que Hatsuka lo sostuvo en el aire. Y se lo llevó volando con las otras chicas. Volvemos un momento al pasado. Con Nasuna explicándole todo a las chicas. Midori dice que deben discutirlo. Pero Nasuna se cieja en que solo lo perdonen. Incluso se abandona la idea de ser un vampiro. Nico enfurece y le pregunta a qué diablos está diciendo. Quieren que dejen en paso a un humano que puede divulgar información acerca de su existencia. Y ponerlas en peligro. Nasuna insiste en que pidió disculpas. Pero eso no le basta a Nico quien destruye la mesa. Y le dice que no se burle. Nasuna ofrece su vida a cambio de amor. Y si quiere desquitarse. Nico dice que está yendo muy lejos por un insecto. Matar a una compañera vampira no es necesario. Lo más óptimo sería matar a Yamori. Y acabar con todo esto. Nasuna retándola le dice que la matará si lo intenta. Pero esta vez no se saldría con la suya. Y Nico le grita en su cara que deje esa actitud equivocada si quiere pedir un favor. Ahora era su turno de hacer las preguntas. ¿Qué es Yamori para ella? ¿Qué es lo diferencia de los otros humanos? Y esta vez no podrá escapar de la conversación. Cuando Hatsuke y Yamori llegan no ven a Nasuna por ningún lado. Y todo estaba destrozado. Yamori asustado le pregunta qué le hizo a Nasuna. Pero no recibe ninguna respuesta. Y se aleja apresurado a buscarla. Gritando que sin importar qué. Se reuniría con ella. Mientras camina Nasuna piensa en si Yamori estaría enojado o no. Ella le mintió. No sabe cómo divertirse la noche. Su vida es monótona. Y fingió ser genial delante suyo. De pronto Yamori la saluda. Sorprendiendo a Nasuna que le pregunta qué hace allí. Ella trata de alejarse terminando con Yamori. Mientras tanto Nico le dice a Hatsuka. Que al hablar con Nasuna llegaron al acuerdo de apoyar su relación con Yamori. Pero ella también debería poner de su parte. Nasuna dice que es cierto. Desde que se conocieron se divirtió más. Y cuando voltea para decirle lo que siente. Yamori le interrumpe. Para decirle que sigan haciendo lo mismo. Compartiendo tiempo y divirtiéndose juntos. Le empezaba a gustar Nasuna. Él quería que permanezcan juntos. Esto avergüenza a Nasuna. Quien le responde con un beso. Prometiéndose que ahora ella también quería enamorarse de él. Nasuna va con Hatsuka para agradecerle. Y lo invita a salir para conversar. Hatsuka sabe que ella busca consejos para enamorar a Yamori. Así que decide ayudarla. Primero hace que se ponga un vestido para que tenga un aire diferente. Su anterior vestido era muy revelador. Y no dejaba la imaginación. Incluso Nasuna llega a creer que tal vez. A Yamori no le despierte ninguna emoción. Verla a Nasuna siempre con la misma ropa. Al ver tanta emoción. Hatsuka se percata que ella en verdad está interesada en el romance. Su bromas sucias son un reflejo de ello. Pero no quiere ser honesta. Escuchar todo eso la pone nerviosa. Así que pide más cerveza. Al final llega Yamori para llevarla a su casa. Hatsuka le recomienda halagarla por su vestimenta. Y eso hace. Diciendo que ella siempre se ve linda. Lo cual avergüenza a Nasuna que finge estar dormida. Pasamos con Mahiro. Quien habla con su pareja Hochimi y Kiku en un bar. Al que siempre iba tras entregar las flores. Le cuenta sus problemas con Yamori. Ella le pregunta que tipo de persona es Yamori. Y tras escucharlo. Hochimi le recomienda que haga las paces con él. Está segura que aceptará. Por otro lado. Yamori y Akira hablaban del incidente con el vampiro. Al final. Anko quitó la denuncia. Y ahora Yamori podía seguir saliendo de noche. Akira le pregunta si Yamori creará sirvientes cuando sea un vampiro. Y él lo niega. Pero Akira sabe que en algún momento tendrá que tomar sangre humana. Y odiaría que se volviera un demente. Por eso le ofrece tomar su sangre cuando lo necesite. Al poco tiempo llega Mahiro quien le pregunta si serán amigos aún siendo vampiro. Yamori dice que obvio. Además Mahiro ofrece darle también su sangre. Entonces otra voz femenina se escucha. Preguntando si hicieron las paces. Era Hochimi. Ella se presenta con Yamori. Y al tomarse de las manos. Yamori sale apresurado a su casa. Hochimi muestra el celular que se le cayó a Yamori. Y propone separarse para buscarlo y dárselo. Al poco tiempo Hochimi aparece frente a Yamori. Preguntándole por qué emana la esencia de un vampiro. Yamori le pregunta si es una vampira. Y si acaso Mahiro lo sabe. Le confiesa además que él desea ser un vampiro. Sabe cómo se crean los sirvientes. Y que también los vampiros suelen engañar a las personas. No quiere que eso le pase a Mahiro. La respuesta de Hochimi a todo esto es bastante infantil. Ella le ruega porque no le cuente nada a Mahiro. Ella no quiere volverlo su sirviente. Aparte tiene miedo a que la odie si le dice la verdad. Así que le pide que no le diga nada. Ella lo hará a su tiempo. Yamori cree que Hochimi es buena. Pero insiste en que se lo diga. Mahiro sabe que Yamori quiere ser un vampiro. Y si se confiesa será más fácil para ambos. Le pide gritando que lo haga. Pero Hochimi se acerca preguntando si no lo había escuchado. Ahora con un tono amenazante. Esta vez era una orden. Ella le diría la verdad cuando sea adecuado. Y se acerca peligrosamente a Yamori. Pero justo entonces llega Mahiro a preguntar qué pasa. Hochimi disgustada le dice la verdad que es una vampira. Y se va. Preguntando a Yamori si está satisfecho. Ella no tenía malas intenciones. Pero ahora se había acabado. Yamori se siente culpable. La relación de ella con Mahiro no era diferente a la suya con Asuna. Sin embargo Mahiro detiene a Hochimi. Confesándole que le gusta. Pero la reacción de Hochimi es extraña. Como si tuviese un plan para Mahiro. Otro día Mahiro piensa en lo que habló con Hochimi. Ella le recomendó pensar bien las cosas. Puesto que no habría vuelta atrás. Recuerda cómo la conoció. Un día cualquiera fue a entregarle flores. Y le regaló una que había quedado suelta. Desde entonces tuvieron citas frecuentes. Donde Hochimi siempre le decía lo que él quería escuchar. Y era buena aconsejando. Es interrumpido entonces por Akira. Quien estaba algo cansado de hablar de vampiros. Mahiro le pregunta qué significa ser un vampiro. Y se cuestiona varias cosas. Entre ellas. Cómo Yamori pudo elegir tan fácilmente. Akira se despide al ver a los amigos de Mahiro. Diciendo que Yamori es un idiota. Y por eso eligió sin pensar. Los amigos de Mahiro le preguntan si le pasa algo. Hace tiempo no se juntan ni hablan. Entonces Mahiro se da cuenta. Que simplemente ya no quiere pasar tiempo con ellos. Y todo ese tiempo había fingido preocuparse por sus amistades. Él solo quería ser libre. Al igual que Yamori. Le envió un mensaje a Machiro para verse. Creía ya estar listo. En una reunión. Mahiro y Yamori se proponen una competencia. De quién se vuelve vampiro primero. Esa misma noche. Yamori y Natsuna conversan. Donde ella le confiesa que Machiro es una mujer extraña. Una vez lloró diciendo. A pesar que no lo había planeado. Ella dice no querer tener sirvientes. Pero es la vampira que más ha conseguido. Aunque su forma de actuar con Mahiro es diferente. Tal vez su intención sea genuina esta vez. Mahiro corta la charla preguntándole dónde iban. Natsuna le dice que a Tokio. Yamori le confiesa que no entiende qué hay de especial en Tokio. Desde pequeño sus amigos deseaban ir. Pero él odia a la gente que idolatra Tokio. Ya que no es cosa del otro mundo. Natsuna lo cachetea y le dice que Tokio es lo mejor. Una vez fue pero no pudo divertirse ya que estuvo sola y había demasiada gente. Por eso esta vez quería venir junto a Yamori. Al final se la pasan jugando, explorando, divirtiéndose y claro. Al final Natsuna bebiendo la sangre de Yamori. Paseando vengan muchas parejas divirtiéndose y haciendo cosas impuras. Luego se meten en un debate si está bien ser un Casanova. Y si se puede enamorar aunque comenzaran con intereses carnales. Cosas que no importan. El caso es que Natsuna dice que ellos son parecidos. Puesto que decidieron enamorarse después de que ella empezara a beber la sangre de Yamori. Algo que es comer y erótico al mismo tiempo. Yamori se manda un análisis filosófico y poético del amor, la soledad y el mismo. Entendiendo que incluso él puede enamorarse. El caso es que termina pasando la noche en un zoológico. Y al no ver a ningún animal. Natsuna le pregunta si prefiere Tokio o su ciudad natal. Él le dice que antes hubiera dicho ninguna de las dos. Pero ahora elegiría su ciudad natal ya que es allí donde conoció a Natsuna. Que lindo, que viva el amor. Otro día Niko llega a la casa de Natsuna queriendo llevarse consigo a Yamori. Pero a Natsuna no le agrada la idea y le pregunta que quiere hacer. Entonces Niko se prende y le echa en cara que todo es su culpa. Y por eso debe hablar con Yamori para ayudarlo con su romance. Y así se lo lleva. Allí las chicas lo hacen entrar en confianza diciendo que todos quieren lo mejor para él. Y su relación con Natsuna. Él se alegra porque creía que solo lo habían traído para escuchar sus chismes mientras beben. A Yamori le dice que nunca se había enamorado. Y que Natsuna aparte de ser su primer amor. Lo volvería a su sirviente. Lo que avergüenza y pone celosa a las otras vampiras. También dice que Natsuna es muy linda. Y se avergüenza de admitir que le dijo eso cuando estuvieron saliendo juntos. Y ella tenía un vestido. Al final termina enamorando a todas las chicas. Que vuelven a desear tener como su sirviente a Yamori. Le hacen una última pregunta. Si ellos se habían besado a menudo. Como hicieron esa vez. Justo entonces llega Natsuna para pedirle que no se burlen de su beso. Y llevarse a Yamori consigo. Las chicas notan que Natsuna ha cambiado. Usualmente se hubiera molestado y terminaría besando a Yamori frente a todas. Solo para llevarles la contraria. Otra noche Mahiro se reúne con Yamori. Puesto que tenía muchas dudas y preguntas acerca de ser un vampiro. Por lo que empieza a preguntarle a Yamori. Quien a la vez piensa en como es Machiro. Ella quería tomarse su tiempo para convertir a Mahiro. Pero a la vez convertía a gente sin querer. Había algo que no entendía. Por lo que llamó a Akun y Hatsuka para que lo aconsejaran. Hatsuka propone ir a un spa para discutir todo eso. Akun y Mahiro se dan cuenta que Hatsuka es un hombre. Al final se separan. Yamori junto a Hatsuka van a un lugar. Y Gakun junto a Mahiro a otro. Hatsuka le dice que ninguna vampira supera los 10 sirvientes. Pero Machiro tiene más de 50. Se supone que los convierte sin querer. Y luego se aleja de ellos por miedo. Les recomienda dejar que el tiempo pase como Machiro le dijo. Y que las cosas sucedan como el destino lo quiera. Mientras Akun actúa de forma cool con Mahiro y le habla del tren del amor. Al final todos salen y Mahiro adopta la actitud de Akun. Yamori le pregunta por qué sigue usando lentes y su vista sanó. Akun le dice que son falsos. Pero que los usaba ya que sin ellos se sentía extraño. En eso son interrumpidos por una voz femenina que decía comprenderlo. Uno está tan acostumbrado que incluso usando lentes de contacto. Puede creer que sigue teniendo los lentes normales. En verdad era una sensación extraña. Se trataba de la detective. Quien estaba ansiosa por conocer a Akun. Y hablar de nuevo con el mentiroso de Yamori. Vemos una escena donde ella parece haber acabado con otro vampiro. Pero volviendo al presente. Hatsuka la reconoce como la caza vampiros. Y le pregunta si viene por ellos. Anko dice que no viene por Hatsuka. Si no va a matar a Akun. Y luego conversar con Mahiro. Yamori asustado le dice que huya. Pero en un instante la mujer estaba frente a Akun. Quitándole sus lentes falsos. Y entregándole los verdaderos con una sonrisa maliciosa. Yamori cree que no es peligrosa. Hasta que... De forma descontrolada. Empieza a apuñalar a Akun con una navaja de plata. Y parece disfrutarlo. Mahiro interviene. Pero es amenazado con ser herido. Y Yamori recibe un golpe en el cuello que lo deja fuera. Anko le tiene unas preguntas. Como quien lo había vuelto un vampiro. En eso detrás suyo le habla a Seri. Quien la ataca a matar pero es esquivada. Hatsuka la observa de cerca. Y Anko retrocede. Trata de apuñalarla pero su navaja es atravesada. Hatsuka le pide que se detenga. Está haciendo un fastidio. Pero para Anko los únicos fastidios son los vampiros. Hatsuka le dice a Seri que le quite los lentes a Akun. Había descifrado que la forma de matar a los vampiros. Era con las pertenencias de mayor afecto que los vampiros tenían antes de convertirse en uno. Hatsuka destroza la navaja de plata. Y Anko se ve forzada a irse. Diciendo que la dejará huir por esta vez. Parece que volverán a encontrarse. Antes de irse. Anko le pregunta a Yamori por la situación de Nasuna. De igual forma Mahiro con Hoshimi. Para luego cambiar de tema y continuar con su camino. Mientras Furiosa prometía que se encargaría de matar a Hoshimi y Kiku. Y parece ser que también conoce la identidad de Nasuna. ¿Qué tiene planeado Anko con Mahiro? Ahora que los vampiros están siendo casados. ¿Habrá alguna muerte? Todo eso y más lo descubriremos en una posible tercera parte de resumen de este manga. Ya saben que para ello debemos llegar a los 10.000 likes en este video. Si llegamos a ese número subiré a continuación. Así que ya saben. No olviden compartir el video para que llegue a más personas. Dejar su like y suscribirse para no perderse de las siguientes partes. ¡Suscríbete al canal!